¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Gran Turismo Sport Hoy vamos a hacer el truco de dinero otra vez ¿Por qué? Bueno, porque va a salir una nueva administración Van a salir nuevos vehículos, nuevos 10 vehículos para Gran Turismo Sport Y quiero decirles que este truco no va a ser ilimitado Así que más vale que se vayan apurando Porque si nos llega a fallar esto, digamos, la nueva utilización Nos parchea el truco, no vamos a poder conseguir más 111.000 por cada carrera que hacíamos 111.000, 125.000, 141.000, 211.000 era lo que se podía conseguir en esto Lamentablemente, bueno, Polipony va a sacar una nueva utilización Y eso no se sabe si nosotros vamos a poder seguir teniendo el truco Si nosotros vamos a poder seguir haciendo Así que bueno Les voy a decir una cosa y quiero que les quede claro El truco no va a durar para siempre Pero si pueden conseguir todo el dinero que sea posible para la nueva utilización Donde van a venir autos clásicos Como el Howard XJ13 de 1966 de Le Mans Es un prototipo muy antiguo O el Ferrari LP40 del 66 también Eran vehículos que estaban en Gran Turismo 5 y 6 Pero bueno, ahora lo van a sacar en Gran Turismo Sport No se sabe el precio No se sabe si son 20 millones, si son 5, si son 1 millón No se sabe Pero son vehículos que venden de Gran Turismo 5 al 6 Voy a mostrar que el truco funciona perfectamente Y quiero que se apuren a terminar esto A sacar 20 millones por lo que sea Y se pueden comprar todos los vehículos del juego Por las dudas de que parchean el truco Si no parchean el truco, genial Vamos a poder seguir teniendo este truco Las veces que sean necesarias Para que ustedes puedan Bueno Hacer cosas interesantes Poder comprar todos los vehículos del juego especialmente Así que yo les recomendaría Que hagan este truco Simplemente para que vean que el truco funciona Para que vean que va perfecto La cuestión es Que si sale la nueva utilización y nos parchean el truco No vamos a tener más posibilidades de conseguir dinero Hay otra posibilidad Tal vez apachean, tal vez no Pero nos da mucho menos No vamos a conseguir 111 mil por hora 111 mil por cada vez que lo hagamos 141 mil 211 mil 500 como nos está dando acá Un ejemplo Suele dar de 111 mil para abajo Según lo que vos elijas Si elegís intermedio te va a ir un poco mejor Un poco peor Tan simple como eso La única opción que tienen es Hacer el truco O nada más Es una opción básica Una opción fácil Los que quieran no hacer el truco Y jugar normalmente Háganlo no hay problema No todos jugamos normalmente Yo juego normalmente Pero también hago el truco ¿Por qué? Porque me sirve La verdad Me sirve muchísimo para comprar todos los vehículos de Gran Turismo Sport Bueno y un montón de cosas más 84 millones lo que conseguí con el truco Es muchísimo Sí Pero tuve que comprar muchos vehículos ¿Y por qué? Bueno la verdad Tener todos los vehículos del juego Es la mejor opción Para ganar a tus competidores En el modo Sport O en el modo que sea No van a bañar Por supuesto que no Porque este dinero legal ganado del juego Es un glitch Pero también es dinero legal Si fuera un dinerito conseguido con un hack Y eso ya no serviría Y te bañaría la cuenta y la consola Así que por eso les recomiendo Que hagan el truco Si no funciona Intentelo 20 veces Las modificaciones Ya la he dado en un video anterior La pueden ver en el video anterior Así que fíjense Sin problemas Y nada más Hasta el próximo video señores Adiós